Tú necesitas mis manos y cansas de Cristo en todo el mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga y ante el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo. Amén. Es un signo de crecimiento de la diócesis como tal, que habiendo sido una misión por más de 60 años, ya puede mostrar que tiene estabilidad para poder tener el rango de parroquia. Eso es una gran bendición. Y ya independiente, que esa es otra cosa lindísima, ya es una entidad independiente dentro de la diócesis. Y podemos hacer como una metáfora muy bonita, porque el Señor Obispo es como el papá y nosotros somos como los hijos. Y ahora como que nos sentimos que hemos madurado, tenemos que ser responsables en dar testimonio de lo que la confianza que la diócesis, el Obispo nos deposita. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar nuestra fe y seguir creciendo y seguir madurando, dando nuevos frutos. Creo que eso es algo muy bueno para toda la comunidad, empezando con la comunidad hispana, porque muchas personas antes no iban a misa, porque no sabían a dónde ir, se batallaba, para cualquier trámite, bautizos. Era un problema y ahora ya no, porque directamente ya vamos a tener un párroco donde la gente puede venir de donde quiera que quieran. Son bienvenidos en esta iglesia. Yo creo que es muy apreciado, es muy impresionante, porque estamos esperando a este día. Desde que me llegué de África, esta es mi primera iglesia, yo vivía en Botana, aquí. Pero ya que me mudé a Doram, todavía vine a Botana, aquí en la iglesia, porque es una comunidad muy bienvenida. Esta es mi segunda familia. Nosotros trabajamos juntos y compartimos la alegría y la alegría y la alegría. Eso es genial. Señor, Dios bendiga, Dios te bendiga. Amén.